¿Dejas que tu pasado defina tu futuro? Maya Angelou, tras una infancia muy traumática y donde tuvo que experimentar la discriminación, se convirtió en una de las escritoras, activistas y oradoras más importantes de la época. Ella escribió a través de una conmovedora autobiografía titulada Yo sé por qué canta el pájaro enjaulado, donde mostraba cómo sus heridas habían sido sanadas, pero cómo las había utilizado en pro de otros y cómo había convertido ese dolor en su mayor propósito. Ella, que se volvió una voz de esperanza, que inspiraba a través de una voz de unidad y una voz de igualdad, nos demuestra que podemos usar el mayor de nuestros dolores para el mayor de nuestros propósitos. ¿Cómo estás sanando las heridas del pasado? ¿Cómo estás utilizando eso que te ha lastimado para potencializar tu propio llamado? Siempre mira hacia adelante y vive con todo. ¡Gracias!